¿Has pensado alguna vez que si pasas 5 minutos doblando tu ropa todos los días por el resto de tu vida, terminarás gastando 85 días solo doblando ropa? Increíble, ¿verdad? Puedes hacer las cuentas tú mismo. Imagina pasar casi 3 meses de tu vida o incluso más haciendo algo tan insignificante e innecesario. Afortunadamente hay un invento que puede poner fin a esta rutina. Aquí hay un dispositivo diseñado por especialistas de California. FoldyMate fue creado específicamente para un propósito, doblar la ropa, y puede hacerlo mucho más rápido que una persona. El usuario no tiene que hacer casi nada, solo tiene que enganchar la ropa en los soportes especiales. Es tan fácil que hasta un niño puede hacerlo. En pocos segundos la ropa estará perfectamente doblada gracias a FoldyMate. El fabricante garantiza un plegado perfecto. El dispositivo es tan inteligente que determina el tamaño de las prendas y se ajusta a ellas. Escribol. Incluso si tienes un enorme set de marcadores de color, en algún momento sientes que necesitas más colores. Este es un problema al que todo el mundo se ha enfrentado, y esa es la razón por la que se inventó el revolucionario bolígrafo Scribble. Este pequeño dispositivo es básicamente lo único que un artista necesita, porque convierte todo el mundo a tu alrededor en una paleta sin fin. Todo lo que tienes que hacer es acercar Scribble a un objeto y el bolígrafo copia su color. Parece magia, pero es solo ciencia. En un extremo el bolígrafo tiene un sensor especial que lee el color. El dispositivo utiliza estos datos para mezclar las tintas en proporciones exactas, y así cada vez el bolígrafo Scribble se las arregla para producir colores brillantes increíblemente precisos. El cartucho de tinta es reemplazable y es suficiente para dibujar una línea de 48 kilómetros de largo. Pero Scribble no es solo para artistas. La aplicación móvil emparejada con un bolígrafo te ayudará a organizar un espacio interior, un almario o tus cosméticos por colores. Brass Lee El siguiente invento de nuestra lista de hoy es perfecto para la gente a la que no le gusta lavarse los dientes. Por supuesto, este procedimiento higiénico es inevitable, pero este dispositivo reducirá significativamente el tiempo que tienes que pasar cepillándote los dientes. Brass Lee es un cepillo de dientes automatizado que cubre completamente toda la boca y puede manejar el cepillado en solo 10 segundos. Brass Lee es muy fácil de usar y no tendrás que preocuparte de aplicar crema dental. Brass Lee libera la crema dental por sí mismo después de pulsar el botón de inicio. Las cerdas de silicona medicinal se mueven en diferentes direcciones, limpiando tu boca de forma efectiva pero suave. La vibración y las ondas sonoras especiales creadas durante la operación también contribuyen a una mejor higiene. El precio comienza en 80 dólares. Third Thumb La mayoría de la gente del planeta tiene 10 dedos y para la mayoría de nosotros eso es más que suficiente, pero los estudiantes del Royal College of Art de Londres piensan lo contrario. Crearon una prótesis increíble que añade un dedo extra a la palma de la mano. La prótesis está impresa en 3D y es controlada por un mando a distancia especial fijado a la pierna. El sexto dedo parece un poco raro al principio pero es muy conveniente. El dispositivo puede ser usado en muchas áreas diferentes. Hace que el agarre sea más fuerte, permite llevar más platos a la vez. También puede ayudar a conseguir un nuevo sonido en un instrumento musical de cuerda y mucho más. Por cierto, ahora mismo Third Thumb es parte de un importante proyecto de investigación neurobiológica. Bosma Sentry ¿Estás viendo un pequeño dispositivo capaz de mejorar tanto la seguridad de tu casa como tu comodidad? Sentry es un timbre de la compañía estadounidense Bosma. Tiene una cámara incorporada que te permite ver quién está en tu puerta en tiempo real en la pantalla de tu smartphone. Al mismo tiempo, el altavoz te permite comunicarte con ellos. Hay un sensor de movimiento. El propietario es notificado cada vez que alguien está en la puerta. Gracias al sistema de reconocimiento de objetos y rostros, las notificaciones son siempre muy informativas. El timbre te dirá si ha llegado un paquete o si ha llegado alguien que conoces o no. Una ventaja adicional es la cámara de visión nocturna. El timbre también puede recibir mensajes para que los escuches más tarde, como un contestador para la puerta. Y por último, la función antirrobo, que activa automáticamente una alarma si alguien más intenta coger un paquete de tu puerta. El precio de Bosma Sentry es de 140 dólares. HPRT Aquí hay un dispositivo que será de gran ayuda para cualquier persona que trabaja con documentos. Se trata de una impresora portátil que tiene un tamaño tan compacto que cabe en cualquier bolsa estándar. La HPRT soporta comunicación inalámbrica con un teléfono inteligente o puede imprimir información desde una computadora conectada a través de un cable. Puedes imprimir en cualquier lugar con esta impresora incluso cuando estás de viaje. El precio mínimo es de 200 dólares. Además, tendrás que comprar cartuchos. Dos cuestan 19 dólares. 7&Me Si quieres disfrutar de una taza de delicioso café hecho por un barista profesional, no tienes que ir a ninguna parte. En lugar de esto, puedes comprar un aparato llamado 7&Me, diseñado por expertos estadounidenses. Esta es una máquina de café que prepara deliciosas bebidas profesionales por sí sola. Todo lo que tienes que hacer es llenar la máquina con agua, café molido y leche, y luego presionar un botón. El aparato sabe cómo hacer espuma con la leche, ajusta cuidadosamente la temperatura y también está equipado con programas inteligentes. Todo esto hace posible lograr una calidad inigualable, como en un café o incluso mejor. Puedes usar la cafetera para hacer espressos, capuchinos, lates y maquiatos. El tamaño compacto de 7&Me es también una ventaja. Puedes comprar este aparato por 200 dólares. COBI Los dispositivos digitales modernos están especialmente diseñados para mantener a la gente ocupada el mayor tiempo posible. Pero la lámpara de escritorio COBI es una excepción. Fue creada pensando en la salud de la gente. Los desarrolladores, un equipo de la marca alemana Xenic, querían crear un producto que ayudara a la gente a enfrentarse a la adicción digital, mejorando al mismo tiempo su salud y reduciendo el estrés. COBI es un asistente de voz. En lugar de usar el teléfono para buscar algo en Google, puedes hacerle una pregunta a la lámpara. En lugar de contestar el teléfono, de nuevo usa la lámpara. Despertador, convertidor, reproductor de música, COBI puede hacer todo eso y más. Así su dueño toma su teléfono menos a menudo y no se distrae tanto. Además, COBI es una elegante lámpara que puede controlar independientemente la temperatura y el brillo de la luz para mantener el buen humor y el bienestar de sus dueños. El precio mínimo es de 117 dólares. Fuelmatics El último invento de nuestra lista ha sido diseñado para simplificar la vida de los propietarios de coches, así como para hacer el repostaje más fácil y cómodo. Fuelmatics es un sistema automático que permite repostar el coche sin necesidad de salir del vehículo. Fue desarrollado por especialistas suecos. El sistema consiste en un robot que encuentra el tanque de combustible, lo abre, lo llena y luego lo cierra. También cuenta con una aplicación móvil que permite controlar el procedimiento, seleccionar el combustible y pagar por el procedimiento. Las pruebas han demostrado que Fuelmatics te permite gastar un 30% menos de tiempo repostando y eso a su vez aumenta significativamente la productividad de las gasolineras. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.